¿Sabías que el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ha desatado una tormenta política con sus declaraciones explosivas sobre el hospital de Cartago? En un encendido discurso, no solo expone las verdades incómodas de la política costarricense, sino que además revela lo que nadie se atreve a decir en público. Si te apasiona el análisis de líderes que sacuden las viejas estructuras de poder en América Latina, este es el canal que necesitas seguir. En Leyendas de Latinoamérica profundizamos en las historias, decisiones y legados de los líderes más influyentes del continente. No te pierdas ni un solo detalle de los personajes que están transformando nuestra región. No olvides suscribirte a nuestro canal Leyendas de Latinoamérica para estar al tanto de los análisis más impactantes de los líderes que están marcando historia en la región. Si te gustaría profundizar más en nuestros temas o participar en nuestras discusiones, en la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás comunicarte directamente con nosotros. Únete a la conversación y forma parte de nuestra comunidad de apasionados por la política latinoamericana. Vea el ridículo que han hecho con el hospital de Cartago, pero es verdaderamente ofensivo a la inteligencia y eso es como diría mi papá que era un hombre de campo de Atenas, eso es escupir para arriba lo que han hecho Paulina Ramírez, saludos doña Paulina, a ver que yo sigo nombres, Oscar Izquierdo, Alejandro Pacheco, Antonio Ortega, Rosaura Méndez y Joana o Ando. Salir de una manera absolutamente burda, mentirosa e hipócrita a decir que el presidente de la república empujó a la compañía mexicana para que me hiciera el hospital de Cartago. Eso es absolutamente hipócrita. Ellos se tomaron el guaro y quieren que a mí me dé la goma porque ellos trabajaron con la UCAEP vieja, la de José Álvaro Jenkins, la liberacionista, en lugar de doña Maritza Hernández que lo está haciendo muy bien, para que los tres directivos de UCAEP, los sindicatos, los cooperativistas y el solidarismo adjudicaron algo que nunca debía haber sido adjudicado. Y ahora, fíjense quién tiene las propiedades alrededor de ese terreno. Un día esto, vamos a soltar los dueños de eso, hay que ir a hacer el estudio de registro. Esto es cubriendo la torta de ellos y tratando de endosármela a mí de una manera sin pruebas, vulgar, hipócrita y mentirosa. Se lo digo en esas palabras porque eso es lo que yo me llevo, la bajeza de en este caso, esos seis diputados en general. Perdóneme, es que hacia mí me dicen, Rodrigo, usted es tonto. ¿Qué importa? Rodrigo, usted tiene los dientes feos. Sí, eso no me importa. Rodrigo, tal cosa. Pero que vengan estos hipócritas que acabo de mencionar a decir que yo interferí con esa empresa para quitarle la torta a ellos de haber empujado por algo que nunca había ocurrido. La verdad es que Chávez, a ver, presente en una sola prueba. En este video analizamos a fondo el explosivo discurso del presidente Rodrigo Chávez, quien no se quedó callado ante las acusaciones de algunos políticos sobre el polémico retraso en la construcción del hospital de Cartago. Chávez los calificó de hipócritas y mentirosos, desafiando directamente a figuras como Paulina Ramírez, Óscar Izquierdo, Alejandro Pacheco, Antonio Ortega, Rosaura Méndez y Joana Obando, a quienes acusa de manipular la verdad para cubrir sus propios intereses. El presidente, lejos de victimizarse, arremete con valentía, defendiendo su gestión y conectándose con el pueblo al hablar con sencillez y firmeza. Además, Chávez promete revelar en el futuro quiénes se están beneficiando de las tierras cercanas al hospital, manteniendo en vilo a la audiencia con una promesa de justicia. ¿Qué tan lejos llegará en su lucha por la transparencia y el progreso? Descúbrelo en nuestro análisis de este controvertido pero impactante discurso. No te pierdas los detalles de cómo Rodrigo Chávez está desafiando el sistema político tradicional y posicionándose como un líder fuerte y decidido en Costa Rica. Imagina estar en una sala donde el presidente de tu país, una figura de poder, está enfrentando con firmeza y valentía a aquellos que intentan desacreditarlo. Ese es el escenario en el que nos encontramos con Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, quien ha pronunciado un discurso que no deja indiferente a nadie. Chávez no es un líder que se quede callado ante las mentiras, ni uno que permita que su visión de un país mejor sea saboteada por quienes, según él, han trabajado para sus propios intereses, en lugar de los del pueblo. La verdad al frente, sin filtros. Desde el principio, Chávez deja claro que no va a tolerar que lo acusen de manera injusta. Con palabras como hipócrita y mentirosa, apunta directamente a aquellos que, según él, han intentado culparlo por el retraso en la construcción del hospital de Cartago. ¿Cómo no sentir la indignación cuando el presidente del país te dice que algunos actores políticos están distorsionando la verdad para proteger sus propios intereses? Chávez está en pie de lucha, y su objetivo es claro, desmantelar el sistema de mentiras que, según él, ha estado frenando el progreso de Costa Rica. Pero lo más interesante es cómo Chávez se conecta con su audiencia. En lugar de un discurso frío y distante, él recurre a una frase que podría haber dicho cualquier persona en una conversación en la calle. Eso es escupir para arriba. Al mencionar a su padre, un hombre de campo de Atenas, se acerca aún más al pueblo. Nos recuerda que, aunque hoy lleva el peso del país sobre sus hombros, no ha olvidado de dónde viene. Esta es una de las razones por las que muchos costarricenses se sienten identificados con él. No habla desde una torre de marfil, sino como alguien que sigue conectado a sus raíces. Los nombres detrás del problema. Pero Chávez no solo se queda en palabras generales. No, él va más allá y menciona directamente a varios actores políticos, como Paulina Ramírez, Óscar Izquierdo, Alejandro Pacheco, Antonio Ortega, Rosaura Méndez y Joana Obando. Los señala como responsables de intentar confundir a la ciudadanía y hacerle creer que él fue quien bloqueó la construcción del hospital. Este es un movimiento arriesgado, pero estratégico. Chávez no quiere que la gente olvide quiénes, según él, están detrás de esta maniobra política. Al personalizar sus críticas, deja claro que no tiene miedo de enfrentarse a quienes considera corruptos o hipócritas. El líder que no se victimiza, pero no se deja. Uno de los momentos más poderosos del discurso es cuando Chávez admite que, aunque no le importa lo que digan sobre su apariencia o su persona, no tolerará que lo acusen de algo que no hizo. Con esto, Chávez se muestra como un líder fuerte, que no se distrae con ataques triviales, pero que no permitirá que lo ataquen injustamente. En este punto, muchos ciudadanos podrían sentirse inspirados por su determinación. Chávez se presenta como alguien dispuesto a proteger su integridad y, más importante aún, la de su gobierno. Transparencia y promesas de revelar más. Lo que sigue es una declaración aún más intrigante. Chávez insinúa que tiene información sobre los verdaderos beneficiarios de las tierras en Cartago y promete que en algún momento lo revelará. ¿Qué significa esto para los costarricenses? Una promesa de justicia, una señal de que este presidente no va a dejar que las cosas se oculten bajo la alfombra. Esta declaración, además de captar la atención de su audiencia, genera expectativa. Todos nos preguntamos, ¿quiénes serán los responsables? ¿Cuándo revelará esa información? Es una jugada astuta, que mantiene el foco sobre él y sobre el tema. El líder que defiende al pueblo. Chávez no solo denuncia lo que considera irregularidades, sino que también refuerza la idea de que su plan para Costa Rica es el más importante. A diferencia de los políticos tradicionales, su enfoque está en el bienestar del pueblo, no en proteger a las élites o los intereses ocultos. Al decir, mi plan es el más importante, Chávez refuerza la narrativa de que está haciendo lo correcto por el país, incluso cuando otros intentan detenerlo. Un futuro prometedor. Al final, lo que queda claro es que Chávez no es un presidente común. Es un líder que ha decidido enfrentar las viejas prácticas políticas con coraje y determinación. Para muchos costarricenses, sus palabras son una bocanada de aire fresco en un país que ha estado plagado de escándalos políticos y corrupción. Chávez promete un futuro diferente, uno donde la transparencia, la justicia y el progreso sean los pilares de su administración. Rodrigo Chávez no solo está hablando para defenderse, está hablando para defender a Costa Rica. Y eso es lo que lo mantiene en lo más alto ante los ojos de muchos. Un líder que, a pesar de los ataques, sigue firme en su misión de llevar a su país hacia un futuro mejor, sin miedo, sin retroceder y siempre con la verdad como su principal herramienta. ¿Quién no querría seguir a un presidente que, en medio de la tormenta, sigue mirando hacia adelante con tanta convicción? Si este análisis te ha dejado pensando y quieres seguir explorando la verdad detrás de los líderes más influyentes de Latinoamérica, no olvides suscribirte a Leyendas de Latinoamérica. Únete a nuestra comunidad para obtener más contenido exclusivo y análisis profundo sobre los personajes que están marcando el futuro de nuestra región. Recuerda que en la descripción del video te dejamos un enlace donde podrás comunicarte directamente con nosotros. Esperamos tus comentarios y ser parte de esta conversación contigo.